¿Cómo entender que en Cali no hay un lugar para hacer eventos masivos como el Petronio? A solo un día del comienzo del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, en su versión número 22, regresa la polémica por un espacio público donde se puedan hacer eventos masivos, eso teniendo en cuenta la inconformidad que han manifestado algunos vecinos de las siete unidades residenciales aledañas al Coliseo del Pueblo, específicamente los más cercanos a la unidad deportiva Alberto Calindo, quienes afirman que el ruido los afecta, además de los problemas de movilidad que se generan en la zona durante los cinco días que dura la festividad. Argumentan que no están en desacuerdo con el desarrollo del evento, que es reconocido a nivel internacional, sino con la bulla que hay, según ellos, desde las cinco de la mañana cuando llegan los buses con artistas de diferentes zonas de la región pacífica, sumándole las horas de ensayo en tarima y las presentaciones que se extienden hasta la una de la mañana. Cabe recordar que el Petronio nació en 1996 con presentaciones en el Paseo Bolívar y el Teatro Al Aire Libre de los Cristales, luego pasó a la Plaza de Toros, de ahí al estadio y luego a las canchas panamericanas, escenarios que se quedaron pequeños ante los miles de habitantes o visitantes de la ciudad de Cali, Colombia y extranjeros que no se lo pierden cada año. Es ahí donde varios líderes de la ciudad se preguntan dónde hacer un evento masivo gratuito como este. Algunos opinaron que se hiciera las afueras de Cali, otros que volviera a las canchas panamericanas, mientras que otros simplemente no saben dónde podría ser. En el 2013, a raíz de la medalla de oro que se ganaron Adriana Ávila y Jefferson Benjumea en baile deportivo modalidad salsa durante los Juegos Mundiales que se realizaron en Cali, se concibió la idea del bailódromo. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se le prometió a la ciudad la construcción de este escenario que estaría ubicado en las antiguas bodegas de la industria de licores del valle, en la comuna 4, cerca al río Cali, pero no se concretó nada y por ende la obra nunca se realizó. Ahora bien, la polémica sigue desatada para encontrarle un nuevo escenario para este evento que, según cifras entregadas por la alcaldía de Cali, solamente en la versión anterior se consiguieron ventas superiores a los 2.127 millones de pesos.